Ok, continuamos con la segunda parte de la entrevista acá con los amigos de Fahrenheit Ahora sí, que nos comentabas hace un momento de que ya estaban como sonido Lizard Bueno, ¿qué significa Lizard y por qué el cambio? De hecho, creo que el proyecto de Lizard fue cuando empezamos a salir un poquito más a los eventos Nosotros necesitábamos un logotipo más discoteco Más discoteca, Lizard significa lagarto Pero nosotros la necesidad era de buscar un logotipo ya más de acuerdo, más discoteca Déjenme decirles que es muy difícil, muy muy difícil encontrar un nombre para un sonido, es difícil Y por eso fue que tomamos Lizard, ¿no? Sí, ya un poquito para... Para ya salir a los eventos ya nos estaban cayendo un poquito más de eventos Y ya queríamos una presentación un poquito mejor Por eso fue que optamos el nombre de Lizard Sí, de hecho con Lizard nosotros duramos alrededor de cuatro años Estuvimos trabajando, ya salíamos más Afortunadamente teníamos más trabajo Ya no solamente era con la familia, ya era con personas que les gustaba nuestro trabajo Pero nos encontramos con una traba Que había otro Lizard en Atizapán Este sonido era mucho más grande que nosotros, siendo sinceros Y como a nosotros nunca, nunca nos ha gustado la fecha entrar en discusiones En ese entonces nosotros decidimos cambiar el nombre de Lizard No le habíamos agarrado tanto cariño, le soy sincero De hecho estaba en ese aspecto porque estábamos cerca, nosotros de hecho vivíamos todavía en Potitlan Y el otro equipo estaba en Atizapán Exacto Y déjenme decirles, se me pasaba un dato Lizard no solamente se llamó Lizard Llegó un momento en que se llamaba el sonido March Lizard Y muchos decían que era por Polimarch Pero en realidad no era cierto Todos pensaban que era porque Y eso sí, somos seguidores incansables de Polimarch Por su proyecto y todo lo que hace Pero no era por eso Era por un hermano que en ese entonces Pues había fallecido, ¿verdad? Lamentablemente Lamentablemente falleció Él nos impulsó y fue el que nos motivó a comprar nuestro primer camión Todo viejo, pero lo compramos Y por eso a él lo conocíamos como March Se llamaba Marcelino Y nosotros le decíamos March Entonces por eso el nombre de March Lizard Pero lamentablemente pasó lo mismo Era muy poco comercial Difícil de pronunciar A la gente no se le quedaba La nostalgia tuvo que pasar a segundo término Nosotros hallamos un modo de rendirle culto a mi hermano Que se da en cuenta la gente Cuando vea nuestro camión Hay un nombre que está ahí Siempre nos va a acompañar Que dice Marcito 1 Ese es por memoria a mi hermano Que nos impulsó a comprar el primer camión Y él tenía el sueño De que nosotros tuviéramos Camiones más avanzados y todo Por eso cuando la gente vea En el parabrisis ahí está el nombre de Marcito 1 Por esa cuestión Pero tuvimos que dejar el sentimentalismo a un lado Y buscar un proyecto Que algo que se le quedara a la gente Porque no, 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 no lo digería Inclusive decían que era Lázara Lizara Porque la D al último parecía Y nos dijo Ay, sonido, saludos para sonido Lízara Y no, no es Lízara Es Lízara Era muy difícil Y aquí es donde entra nuevamente mi hermano José Mi hermano José José Martínez Mayor de nosotros Y él tuvo la gran idea De presentarnos dos proyectos Que era Dice, ya tengo el nombre para su sonido Y nos presentó dos Él este En un papel Un logotipo era Era Mozart Hizo dos bocetos Y nos presentó Dos bocetos O sea, él nos presentó la opción Del Mozart Nosotros ya andábamos en querer cambiar El nombre de Lizara Por ese asunto que había otro Y para no entrar en discusión Este Pues ya andaba el proyecto De querer cambiar el nombre Y mi hermano nos presenta dos bocetos Uno era Sonido Mozart Discoteque Y el otro era Sonido Fahrenheit Discoteque De hecho De hecho Yo desde que vi ese El nombre de Faneheim El logotipo que ahora Todos ustedes El logotipo Que está aquí Nos cautivó En ese momento Nos cautivó A los tres Nos gustó Y nos dice mi hermano José Dice ¿Qué nombre te gusta? Le digo Pues indudablemente Faneheim Que es este Pues en ese momento Lo platicábamos Si habla Muchos saben que Fahrenheit Es acerca de los grados Fahrenheit ¿Qué generan los grados Fahrenheit? Calor Una temperatura Que es relacionado con el ambiente Cuando tú estás emocionado ¿Qué generas? Un calor Entre toda la gente Cuando hay masas Hay multitudes Se genera un calor En ese momento Fue lo que nos gustó Era un poco relacionado Pero más que eso Era el Ver el logotipo Ya diseñado Nos encantó Desde ese momento En ese momento Para ya no tener Más inquietudes De que No O si o no De hecho Nos comentó Mi hermano ¿Qué nombre fue El que te gustó? Y yo le digo Fahrenheit Dice Entonces Para guardar el otro Digo No Lo corté Ya para no tener No tener tentaciones No tener tentaciones Lo rompió Yo lo rompí Y este Y decidimos quedarnos Con este nombre Que hasta la fecha Nos ha dado Muchas satisfacciones Y de verdad Este No me arrepiento De De haber elegido De hecho De hecho Hay gente De que hayamos elegido De hecho hay gente Que nos Yo siento Muy padre Cuando la gente Nos dice Es que Fahrenheit Se oye con poder Se oye con este Y es digerible ¿Qué creen? Que sí Afortunadamente De hecho Pero ¿Qué crees? O sea Ahí En ese momento Que empezamos A entraer ¿No? Porque A él también Ah Pero andaba En otros En otros giros Déjenme decirle Que mi hermano Nos llevamos seis años Con él Y él andaba En otros giros Muy Muy Este Muy de la salsa Y el montuno Y este De hecho Ya desde entonces Ya traía indicios Ya traía indicios De que le gustaban Más las salsas Iba Iba a Eventos de Pancho Y de todo eso De hecho por aquel Entonces todavía yo Militaba con mi hermano Con Sonido De un DJ Me pagaron un curso Y fue por aquellos días Que se pararon Mis hermanos Donde ya pude decidir Totalmente El irme con ellos Y fue que ya Se fundó Por fin Lo que fue Farage Completamente Lo conoce la gente Con los tres Ok Bueno Ustedes son Frank Discotec La música La música Que trabajan De donde se consigue Por que es tan especial Que nos pueden comentar Bueno De hecho Déjame decirte una cosa Como empezamos Con la música La música En realidad Anteriormente No era tan fácil Conseguirla Un disco Antes duraba Medio año Digamos Tu compras un tema Íbamos a Discos Yoma Íbamos a Discos Her Que a veces Teníamos que dejar Lo que ganábamos Del evento Para poder Este Comprar un disco Así es como Antes se conseguía La música Anteriormente Hoy en día Este Por línea Por grupos Este Que tiene Hay comunidades Que hay en el Movimiento Tu compras una canción No toda la música Es buena Hoy en día Pero así es como Se puede conseguir Hoy en día Hay muchos jovencitos Que pueden Este Conseguir la música De hecho Era el cargado También Él De hecho A la fecha Tienes tus carpetas Hace poco Estuvimos checando Su música Todas sus carpetas Que tiene De CDs Este Como la conseguías De hecho Antes no era tan fácil Como ahora Que solamente ponías El identificador De canciones Y pues aparecía La mejor La canción En inglés Porque muchas veces Habíamos de saber Que no todos manejamos El inglés Como debe de ser Inclusive Muchas veces Había hasta De repente Que poner tu cara A lo mejor Con un sonido Con alguien Que tú le escuchabas Una canción De moda El cambio Hasta perder la pena Y decir Oye ¿Cómo se llama? Porque en aquel entonces No había modo De saberlo Inclusive A México Llegaban Teníamos conectes Con varios DJs Igual que andaban En el movimiento Que llegaban discos Digamos Tirajes De cinco Cinco discos Diez discos Pero te costaban Dos mil Dos mil Quinientos pesos Y tenías que pagarlos Dependiendo Inclusive ya eran CDs cuando nos tocaron Que a veces No todos venían bien A veces De un CD Sacabas dos O tres temas Y a lo mejor Los dos mil Dos mil Quinientos Que tú pagabas Pues no lo redituaba Sin embargo Había que pagarlos Porque era música Que llegaba En el momento Hasta por un tema Luego De hecho Queremos también Agradecerle Infinitamente A una de las personas Que también nos apoyó En ese momento A los hermanos Vargas Al amigo Héctor Al amigo Julio Y en ese entonces Todavía estaba Balón ¿Verdad? Todavía estaba Nosotros íbamos A Escapotzalco Y oye Héctor Necesitamos música nueva Este Sí ¿Qué necesitas? Y le dice mi hermano ¿Qué le dices a Balón? Sí Igual más o menos Algo como lo que tocaste El evento pasado Y sí Obviamente me quería vender Si no quieres nada Me quería vender Pues de lo más clásico Pero nunca se negaron Nunca se negaron Este A apoyarnos Ellos fueron los que nos decían Agarra el nombre de Rogers Ya ahorita estás agarrando nombre No Decimos No mejor no Este Pero De verdad Cabe mencionarlo Hoy en día Son grandes amigos De también Este De toda la vida Que los conocimos Vuelvo a mencionar Desde que no era nada Vacancy Hasta hoy Que es una gran empresa O sea que tienen sus cabrones verdes ¿No? Exacto Entonces Ahí es donde se da uno cuenta Que no toda la gente No toda la gente Es mala Por eso es que a nosotros Hay equipos que se acercan A nosotros Y les brindamos De verdad Con toda Este Confianza Les damos la mano Pero Volvemos a lo mismo La música Hoy en día Es muy importante En un tiempo Nosotros siempre nos ha gustado No No algo diferente Porque todos van a decirte Déjate de cositas Déjate de música Lo mismo O sea Tenemos que ir sobre una línea Todos Le damos gusto a la gente Le damos gusto a la gente Pero Siempre Les presentamos Como que algo Algo diferente En qué cuestión Diferente Que sea tal vez lo mismo Toyes la misma canción Pero en otra forma Eso es lo que nos ha funcionado mucho Hoy en día Para ser Este Precisos Hay muchos sonidos Que aquí Alrededor de aquí De Coyotepe Y en otros lados Hemos visto Que el concepto de Fahrenheit Lo han adaptado Van a decir Es que yo lo vi con escándalo Yo lo vi con esto Déjenme decirles Que en su momento Y por si no lo saben Nosotros siendo seguidores De todos los equipos discoteques Sabíamos que no se atrevían a meter Inclusive ni rock nacional Cuando nosotros metíamos Hasta música de banda Metíamos música de rock nacional Metíamos La tan famosa Ya hoy en día Víbora de la mar Que la metemos Y hacemos Movemos masas Con esa víbora de la mar Cuando todos Ay Como el siguiente concepto Es este discoteque Todas esas pequeñas cosas A veces Nos llegan a la mente Y lo hacemos Sin pensar en que Queremos ser los primeros No, no, no Dejen de eso Simple y sencillamente Nos gusta Y son ideas Que llegan a la cabeza De uno Por ahí Tenemos algunas producciones Que vamos a presentar Próximamente Pero Que les queremos decir Que cuando tienes Un concepto Propio No tienes que Estarte Tronando los dedos De quien lo hace Y quien no lo hace Hazlo Hazlo sin tener miedo De que puede funcionar O puede fracasar Entonces Vamos a retomar Entra mi hermano Como DJ Con un concepto Ya Afortunadamente Ya mejor Pero resulta Que aquí es donde También entra Otra cuestión Que pues ya Nos metemos eventos Ya con Este Equipos más grandes Tenemos la fortuna De Ya estar con equipos Disco Móvil Canadá Este Con sonido Cóndor Con este La mayoría de sonidos Afortunadamente Y gracias a las personas Que han confiado En nuestro trabajo Este Con el chivo mayor Y este chiquitín Con el chivo mayor Que pues ya Fue donde empezamos A conocerte Afortunadamente Este Creo que eso En ese momento Nos damos cuenta Que empezamos Ya Ya brincamos La cerca Decimos Somos afortunados Que empezamos A rozarnos Con equipos Empezamos a conocer Gente Gente Y Y la verdad Pues a lo mejor Y por qué no decirle También promotores Que la verdad Les ha gustado El género Lo que manejamos Y al final de cuentas Yo creo que El estilo que traemos Nos han dicho Muchos que es muy bueno Y les ha gustado Y nos han jalado Para eventos Lugares Han confiado En nuestro trabajo Y eso es lo que De verdad Nos deja Habrá gente Que le guste Y habrá gente A la que no le guste Pero pues sabemos Que así es Con todos Habrá quien le va A las chivas Y quien le va A la mérida De hecho Déjame decirte una cosa Afortunadamente Ahora actualmente Él era el DJ Anteriormente De Farenha Y ahora es él Andrés Martínez Que es él Actualmente ¿Ya cuánto tienes Mestrando con los socios? Cinco años Ya cinco años A partir de esos Cinco años Para que él Es el encargado Farenha Farenha Empezó a agarrar Más fuerza Tuvimos la fortuna De cambiar De domicilio Nosotros vivíamos En Cuauhtitlán Iscali Llegamos a Coyotepec Siendo unos Completos extraños Aquí en Coyotepec Llegamos a Coyotepec Y resulta que El mercado Se abre más Para nosotros Lejos de De cerrarse Los primeros años Fue difícil Si les soy honesto Pero Pasó el tiempo La gente Nos aceptó Hoy en día Llevamos la bandera De Coyotepec La gente sabe Que nosotros Los llevamos En el corazón A la gente Porque de verdad Así es Nos han recibido Maravillosamente La gente empezó A llevarnos Más eventos A darnos oportunidad Y es donde Entra mi hijo Que Este Entraba ya La experiencia De DJ Orbit Acompañado Con este Todo lo nuevo La sangre nueva Del DJ Que era mi hijo En ese entonces Tenías que 17 años Más o menos 16 17 años Entonces Que pasa Que se conjuga La experiencia De un DJ Con la juventud De otro Que pasa Que la gente Empieza a aceptar Decía Sabes que Este no lo ponga Sabes que Este si Pongo este Ahorita Entonces Como que esta mezcla De dos DJs Hizo que A la gente Le gustara No se empezó A funcionar Deseamos Y lo anunciábamos Dos DJs Simultáneamente Ponían un tema Y un tema Iban poniendo Y a la gente Le gustaba Entonces Es donde Entra Aquí Este la sangre Nueva Es bueno A veces Este También Ir renovando Ir renovando Ciertas cosas No quedaba Fuera mi hermano Seguía todavía Pero Ya venía Impulsado También Con la juventud De mi hijo Igual que nos diga En que año empezó Bueno Bueno Es lo que yo Les quería Explicar No entré yo Luego luego Haciendo bailar Sino que Entré con experiencias De que No podía hacerlos bailar No mezclaba bien De hecho Me regañó Mi papá A una educación Ya no vas a volver A mezclar Porque No se me daba No Ponía lo que yo quería Lo que me gustaba a mi Me regañaron Varias veces Estás muy rebelde Ponía lo que me gustaba a mi Lo que creía que era lo mejor Lo que oía en otro sonido Y la gente no lo bailaba Tuve que pasar varias experiencias Para yo saber que Era primero la música Que le gustaba a la gente Al principio No me agradaba mucho Mezclar Y yo veía a los reproductores Y no tenía ni idea Para qué era Es ahí donde entró mi tío Que este Bueno Si les quiero explicar Qué tiene mejor Pues Me dijo él Yo lo vi un día Con muchas ganas Y ahí dándole Picándole Porque alguien sabía Para que Y le picaba Y haciéndole a la faramalla Y yo le dije Si quieres aprenderlo Va a hacerlo como debe de ser Como un verdadero liche Empezamos a capacitarlo Empezamos a decirle Y si efectivamente Un poco rendiente A muchas cosas Pero al final de cuentas Lo aprendió Y por regaños de uno De otro Así es como todos Nos hemos ido puliendo Porque cabe señalar Que nacimos de la noche A la mañana bien A base de tropiezos Y cosas Que él mismo se dio cuenta Que a la gente no le Funcionaba tal vez Lo que él pensaba Él mismo se dio cuenta Que tenía que hacer un cambio Y al dar el cambio La sorpresa fue Lo que hoy día Mucha gente puede dar Y ahí es otra mentira De que muchos dicen Que para ser DJ Se nace Para ser esto Se nace No es verdad Yo creo que Cuando algo te gusta Va a haber una edad En la que tú digas Sabes que me empieza a gustar Y te llamará la atención Y ustedes decidirán Si lo siguen O no lo siguen Ok Bueno Así terminamos La segunda parte De la entrevista Y continuamos con la tercera Y estamos con Fanning ¡Gracias!